Hola, muy buenas tardes, tardecita de lluvia en Iguazú, pero que lindo, que lindo porque, bueno, para quien tiene que cultiva, es una bendición la lluvia, y hacía mucho tiempo que estábamos de sequía, así que esperemos que sea para bien, siempre todo lo que la madre naturaleza nos da es para bien, así que, bienvenida a la lluvia. Bueno, hoy, último día de la semana, hemos llegado, qué bueno, qué bueno, gracias producción, me he mostrado que salió, saliendo, sí, porque estábamos con, lo de siempre, un temita con el internet, pero bueno, vemos que vamos, dentro de todo, va queriendo salir, va queriendo funcionar internet. Les decía que, fin, último día de la semana, yo no sé, espero tanto el viernes como si fuera que voy a salir a algún lugar y no salgo a ninguna parte, pero me gusta porque es el día después del descanso, ¿no? Uno sabe que llega la noche y uno ya puede, por lo menos en mi caso, es como que me relajo más y puedo hacer todas mis investigaciones más tranquilas, tengo que bajar mucho material para el programa, para otros trabajos que hago, para la facultad, y bueno, yo me relajo haciendo eso, leyendo y tejiendo, así que espero el viernes con unas ganas de, creo que ustedes también. Hoy tenemos, les cuento, programón, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y a pesar de este clima, este día de lluvia, se han hecho muchas actividades en relación a los festejos de este día. Así que, vamos a empezar primero con nuestro paseo, no importa que llueva, no importa, si nosotros le ponemos el color al día, así que vamos a poner color y sonido a nuestra tarde, y vamos a compartir con todos aquellos que quizás conocen, bueno, pueden volver a refrescar esos recuerdos, y el que no conoce, va a ver nuestros posteos, nuestro videíto, y va a querer venir, así que, para ellos, empiezan a compartir, compartan chicas, compartan todos en el space, compartan este paseo virtual, vamos a hacer turismo virtual aunque llueva. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¡qué hermoso! ¡Cuánta belleza junta que tenemos, ¿verdad? ¡Qué belleza! Con esto yo siento que uno se llena el alma, ¿no? A través de los ojos y hay que compartirlo, ¿no? Hay que quedárselo. Bueno, hoy es un día muy especial por muchas razones. Primero quiero saludar a mi bebé que está cumpliendo años. Se llama Emma. Está cumpliendo dos veces 15. La amo. Así que feliz cumple, hija. Y... También tenemos un amigo de cumpleaños, Marcelo. Marcelo Lucchetti. La esposa de Adriana. Mi amiga del alma. Mi hermana, Adriana Rosma. Así que saludos a ellos. Que lo pasen lindo, familia. Y bueno, seguimos con el programita. Preparado para hoy. Programita, no. Programón. Tenemos hoy todo el tema relacionado a lo que se está festejando el Día Mundial del Medio Ambiente. Que este año cuenta con Colombia como país anfitrión. Es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Nosotros en el transcurso de los programas hemos ido viendo desde el inicio del año uno a uno los ODS. Entre otros temas que son transversales también a este. que hacen al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y a los efectos que se producen cuando uno no lo cuida. Como por ejemplo, el cambio climático. Y en un momento tocamos también más en profundidad uno por uno los ODS. Y hablamos sobre este que es el número 17. Perdón, el objetivo 15. El objetivo 15 es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras. Y detener la pérdida de biodiversidad. O sea, en realidad son 17 los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que tiene una proyección de aquí al 2030, ¿sí? Se firmó en 2015, pero de todas maneras todavía nos quedan 10 años por delante para llegar a cumplir las metas que se han propuesto. Parece mucho y no es mucho. 10 años pasa rapidísimo. Así que, muy bueno que, por un lado, se encaren estas acciones, muchas. Cada uno desde su lugar, aunque parezca insignificante, cada uno desde nuestra casa, desde nuestra oficina, de donde estamos, podemos hacer nuestro aporte. Por pequeña que parezca, es muchísimo. ¿Por qué? Porque se crean hábitos. Los hábitos también se comparten y se contagian. Así que, un buen hábito es contagioso. Y está bueno. Hay que compartir esos buenos hábitos. Por ejemplo, con el reciclado, ¿sí? En la casa tenemos muchas cosas que usamos y no nos damos cuenta que se pueden volver a usar, se puede dar otro uso, se puede reciclar y se puede estirar su tiempo de vida útil. Y, de esa manera, le estamos haciendo un gran aporte al planeta. Con respecto al Día Mundial del Medio Ambiente, que se festeja hoy, el 5 de junio. Les decía, entonces, que la variedad de alimentos que comemos, por ejemplo, el aire que respiramos, el agua que tomamos y el clima que hace posible la vida, nuestra vida en este planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año, las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera. Y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio de eso. Es muy importante el tema de cuidar de nuestros árboles, de nuestros bosques. Por eso les decía al principio sobre el objetivo 15. A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía nosotros las seguimos maltratando. Por eso necesitamos trabajar en ella, ¿sí? En sus cuidados. Por eso necesitamos de este día internacional, si bien es todos los días, pero se fija un día a nivel internacional para que se hagan acciones en el mundo, para que nos recuerden, sea un llamado de atención de que tenemos que seguir ese eje, no tenemos que olvidarnos, no tenemos que perder el sentido de lo que estamos haciendo. En este caso es cuidar nuestro planeta. En 2020, el tema es la biodiversidad. Motivo de preocupación que realmente es urgente. Se han hecho muchos eventos recientes, pero también hay eventos que no son tan buenos. Por ejemplo, los incendios forestales que hubo en Brasil. Brasil, lo tenemos acá, lo más cerquita. También en California, en Australia. Después también hubo invasión de langostas en África. Y ahora la pandemia del COVID-19, bueno, que afecta a todo el mundo. Todo esto creo que demuestra la relación compleja, yo diría intrínseca, entrelazada, ¿no? La relación estrecha entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos, ¿sí? Por eso toda acción que hagamos aquí va a repercutir en otro lado. Lo que hace en otro lado repercute acá. Por eso cada vez estamos más globalizados. Las acciones son más globalizadas. ¿Por qué justamente este COVID-19? ¿Por qué se expandió tan rápidamente en un lugar tan remoto? ¿Quién iba a imaginar? En otros tiempos uno iba a decir, no, acá no llega porque es lejos. Bueno, hoy por hoy, el avance de la tecnología, el avance de... Sí, la tecnología, digamos, en relación a los servicios, permite una mayor conectividad. Entonces, todo se termina globalizando. Hoy por hoy es este tema, ¿no?, de este virus. Pero a veces es para bien, a veces es para más. Entonces, está en el uso que uno le da a las cosas. Hoy es un día, en realidad, uno dice de festejo. En realidad es de, más que nada, llamado de atención o de recordatorio que se hace a nivel mundial. Pero si vamos a hacer desde, desde lo objetivo y desde lo real, realista. No, yo no puedo con mi, con mi profesión, digamos, de periodista. Y entonces, eh, necesito ser objetiva. Necesito ser objetiva. Si bien uno usa este día, se utiliza este día para recordatorio de los, las buenas acciones en beneficio del planeta y en beneficio de todos, también hay gente que no lo está haciendo. Eso también hay que recordarlo. Y hay que comentar esas acciones que están sucediendo. Y, por eso tengo también, eh, por general no lo hago porque yo durante todos mis programas lo que hago es concientizar sobre medidas y acciones que lleven a un mejor cuidado del planeta. No, lo que no hago es muchas veces transmitir de pronto denuncias concretas. Pero en este caso, como me llamó enormemente la atención, el hecho de que durante cuarentena, aislamiento obligatorio, se utiliza ese tiempo de aislamiento, donde uno no puede circular libremente, por lo tanto no puede enterarse de muchas cosas que suceden. Eh, ni siquiera nosotros que estamos con el tema de la información, la inmediatez de la información, tampoco tenemos acceso muchas veces, pero gracias a la tecnología la gente nos avisa, nos comenta, nos hace llegar cosas que suceden en otras partes distantes. Acá no muy distantes tampoco. Eh, hay desmontes, hay mucho, hubo mucho desmonte. Y hoy estamos festejando el cuidado de los bosques, el cuidado del medio ambiente. Qué ironía, ¿no? Muchos cuidamos y otros tantos no lo están haciendo. Entonces, creo que también vale el llamado de atención de lo que está sucediendo en otras partes. Por ejemplo, a mí me mandaron de otra, unos colegas de otra emisora, de otra radio, lo que está sucediendo con la comunidad Villa Cacupe. No sé si lo pronuncio bien, pero hace poquito, hoy es 5. El 3 de junio sucedió, bueno, que me mandan esta nota. Me comentan que desde el año 2018, la empresa Carva solicitó autorización para la extracción de madera. Y es que las comunidades de la zona, Cacupe, Ibichí y Coeliu, en la provincia de Misiones, se opusieron a todo tipo de desmontes de sus territorios. A pesar de esto, el entonces Ministro de Ecología, a pocos días de culminar su gestión, los autorizó. Estamos hablando de 2018, el año 2020. Ante esto y la negativa de la policía, ¿sí? A ver, espera que se me pasó. Acá. Acá. Decíamos entonces que, antes de culminar su gestión, el Ministro de Ecología autorizó el desmonte. Las comunidades, acompañados por la abogada Roxana Rivas, presentaron un recurso para suspender la autorización. Esto con fecha 11 de diciembre de 2019. Diciembre de 2019. Meses atrás, seis meses. Posteriormente vino la feria judicial, enero-febrero, pensando que su recurso iba a ser tratado en tiempo y forma. Pero, a fines de enero del 2020, se iniciaron las tareas de desmonte, que fueron resistidas, obviamente, por las comunidades. Entonces, enviaron, las comunidades enviaron una carta, documento, y la extracción de madera cesó, paró. Además, seguidamente a esto, llegó el aislamiento social obligatorio que todos conocemos. Hasta que, a principios de mayo, las comunidades denunciaron que la empresa reinició el desmonte. El actual ministro de Ecología, el ingeniero Mario Vialey, defendió públicamente a la empresa, diciendo que había cumplido todos los pasos formales requeridos por la ley de bosques. Evidentemente, el ministro ignora todos los alcances de la ley 21.160, de relevamiento de territorios comunitarios indígenas, y toda la legislación que protege, justamente, los derechos de los pueblos originarios. Ante esto, y la negativa de la policía de tomar sus denuncias, las comunidades presentaron el 8 de mayo pasado un recurso de amparo, donde solicitaron el dictado de una medida cautelar de no innovar. Es así que esta causa se tramita en el juzgado civil y comercial número 7, de Posadas. Y es importante aquí destacar que allí se demanda al Estado Provincial y al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que dio la autorización administrativa de desmonte a la empresa Carva. Para aportar más información, bueno, se cuenta con los testimonios de los hermanos Villahuaraní, Mario Borjas, Orvaldo Morinigo, Sabino Benítez, de la comunidad CAQP, y también de la doctora Roxana Rivas, abogada de Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, quien nos acercó también unos audios, lo mismo que a nosotros nos hizo llegar nuestro colega Claudio Salvador. Es muy importante este tema, y si bien hoy es un día que muchos festejan, porque hay muchas muy buenas acciones que se están haciendo, hay mucha iniciativa y empuje a hacer cosas por nuestro planeta, no tenemos que dejar de lado, no tenemos que mirar para otro lado, cuando cosas así suceden, porque no todos le dan el espacio para poder comentar, para poder contarnos lo que les está pasando, y estamos todos aislados, entonces, aislados físicamente por este tema del coronavirus, pero no estamos aislados desde lo virtual, entonces, una forma de aportar algo, es justamente, dándoles el espacio para que sus voces sean escuchadas. Yo tengo un audio, que lo voy a compartir, pero no sé si en este momento, porque no me alcanzaría los minutos, pero es muy importante, quiero que escuchemos este audio, que nos enviaron los colegas, y luego seguimos con el tema del Día del Medio Ambiente. Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios. Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Aviyayala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que bien, continuando con este tema del COVID-19, que tantos problemas ha traído, pero qué bueno que tenemos que tener fuerza para cuidarnos y para seguir adelante. Bueno, hoy queríamos comentarles una cuestión bastante preocupante, que tiene que ver con la realidad de comunidades de Udawaraní en la provincia de Misiones. Y es así que desde el año 2018, que la empresa Carva, Sacifia, solicitó autorización para la extracción de madera, es que las comunidades de las zonas, Kaakupé, Iwichi y Koeyu, se opusieron a todo tipo de desmontes de sus territorios. A pesar de esto, el entonces ministro de Ecología, a pocos días de culminar su gestión, los autorizó. Las comunidades, acompañadas por la abogada Rosana Rivas, presentaron un recurso para suspender esta autorización con fecha 11 de diciembre del 2019. Posteriormente vino la Feria Judicial, pensando que su recurso iba a ser tratado en tiempo y forma. Pero, a fines de enero del 2020, se iniciaron las tareas de desmonte que fueron resistidas por las comunidades. Entonces, enviaron una carta documento y la extracción de madera cesó. Además, seguidamente llegó el aislamiento social obligatorio. Hasta que, a principios de mayo, las comunidades denunciaron que la empresa reinició el desmonte. El actual ministro de Ecología, el ingeniero Mario Biale, defendió públicamente a la empresa, diciendo que habían cumplido todos los pasos formales requeridos por la ley de bosques. Evidentemente que este ministro ignora, o quiere ignorar, los alcances de la ley 21.160 de relevamiento de territorios comunitarios indígenas y toda la legislación que protege a los derechos de los pueblos originarios. Ante esto, y la negativa de la policía de tomar sus denuncias, las comunidades presentaron el 8 de mayo pasado un recurso de amparo, donde solicitaron el dictado de una medida cautelar de no innovar. Es así que la causa se tramita en el Juzgado Civil y Comercial, número 7 de Posadas. Y es importante destacar que lo que allí se demanda es al Estado Provincial y al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que es quien dio la autorización administrativa de desmontes a la empresa Carva. Para aportar más información, contamos con los testimonios de los hermanos Vida Guaraní, Mario Borjas, Osvaldo Morínigo y Sabino Benítez, de la comunidad CAACUPÉ, y de la doctora Roxana Silva, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, a quien agradecemos por los audios, y de la misma manera a nuestro amigo Claudio Salvador. Bueno, en primer lugar, escuchamos al hermano Mario Borjas, que habla sobre la empresa Carva, que vuelve a entrar al territorio de la comunidad CAACUPÉ, con la autorización del Ministro de Ecología. Mario explica por qué ellos defienden el monte y cómo se sienten atropellados sus derechos. Otra vez la empresa Carva vuelve a entrar en el territorio en Buehoraní, un atropello más hacia la comunidad. Pero esto es una autorización del Ministerio de Ecología. El Ministerio de Ecología lo sabe perfectamente. Bueno, las situaciones, siempre que nosotros, como pueblo guágueraní, en el territorio CAACUPÉ, donde existimos, por qué queremos cuidar el bosque. Mucha protección, no solamente protección del viento, no solamente protección del sol, sino también una protección de mucha enfermedad que existe. Por eso nosotros queremos cuidarla y la cuidamos al monte. Pero la empresa, digamos, que sigue sacando madera, el árbol nativo, que también un árbol tiene su vida, como tenemos una vida de nosotros, digamos que por eso nosotros hemos tomado también la decisión de volver a otra vez a salir por los medios. Sabemos que esto fue acorralado de no poder salir de ningún lado. Nosotros hemos respetado las decisiones del gobierno, como los funcionarios importantes, pero a nosotros no nos respetan, sino atropellan, digamos, a nuestra comunidad. Esto lo sabe bien, perfectamente, el Ministerio de Ecología. El Ministerio de Ecología da un orden, un permiso para poder seguir sacando madera en nuestro territorio. No debería suceder si el Ministerio de Ecología si se poniera el corazón en la camiseta del pueblo en Baurani. Hay lugares que son sagradas para nosotros, que nosotros sagradas las respetamos. Cuando nosotros decimos Ñandero para Dios, hay un lugar donde tenemos que respetarla y la cuidamos. Pero también la gente de la empresa no lo sabe y no respetan. Siguen sacando, siguen atropellando, siguen matando la vida de la comunidad. Bueno, me pareció justo y necesario dar también esta versión. No, porque mucho se está haciendo por el bien del planeta y mucho no se está haciendo. Tenemos leyes que protegen, pero hay que hacerlas cumplir, hay que implementarlas, hay que controlar que se cumplan. Así que me pareció justo hacerlo. Es un reclamo de nuestros hermanos guaraníes y me pareció válido darles el espacio para hacer oídos. Con respecto a justamente el Objetivo 15 de las ODS, que trata sobre gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques. Y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, porque protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. Actualmente, unas 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año y la degradación persistente de estas zonas áridas está provocando la desartificación de 3.600 millones de hectáreas. Tengo también unos videos para compartir que justamente en el día de hoy, que es especial, nos hacen llegar para que se difunda en el mundo. Son acciones que supuestamente son un llamado para que nos unamos en este grito de ayuda para el planeta. Lo comparto. Hoy más que nunca, estamos confrontados con la fragilidad de la vida y la interconexión de nuestro planeta. La naturaleza nos está mostrando que la humanidad está al borde del colapso y un millón de especies de plantas y animales se enfrenta a la extensión dentro de las próximas décadas. Estamos a punto de presenciar una extensión masiva sin precedentes. Dependemos de la naturaleza para nuestra energía, nuestra comida y todo lo que necesitamos. Podemos solucionarlo si actuamos ahora. Es hora de actuar por nuestro futuro. Llegó la hora de actuar por la naturaleza. Esperamos. 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 Este Día de Sala 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 tell the world why it's time for nature. It's time to show our leaders why nature matters. Together or apart. juntos o separados. Rядom или на расстоянии We will unite to make our voices heard We won't back down We will not back down Till we see real and lasting change To support this beautiful planet we call home Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza Tag your friends and leaders of corporations, companies and governments To invite them to be part of the solution We need the planet, more than the planet needs us Your planet, my planet It's time for nature It's time for nature It's time for nature Hacer oír tu voz Nosotros podemos hacerlo compartiendo Hoy que tenemos los medios digitales para hacerlo Bueno, aprovechemos este tiempo Y esos medios para hacer oír la voz De aquellos que por ahí no cuentan con estos recursos Estos recursos tecnológicos Si me están escribiendo aquí Que se escucha medio cortado Me dicen Si, es porque están todavía un poco El tema de internet no está bien Pero Tiene cierto delay De todas maneras Después lo van a poder escuchar completo Se vuelve a repetir Y ya sale completito Esperemos Así me dijeron Así me dijeron De telecom Este Vamos a compartir un par de fotos Y vamos a seguir con este tema Te decía entonces Que aunque un 15% de la tierra Se encuentra actualmente bajo protección La biodiversidad todavía está en riesgo Porque la deforestación y la desertificación Son provocadas por las actividades humanas Y el cambio climático Todo eso supone que son unos grandes retos Para que realmente se concrete un desarrollo sostenible Y esto ha afectado a la vida y los medios de vida De millones de personas Que están en lucha contra la pobreza ¿Verdad? A pesar de los grandes desafíos Que se vienen haciendo Y los esfuerzos para gestionar El cuidado de los bosques Combatir la desertificación Y siempre se están implementando Acuerdos Acuerdos internacionales incluso Que promueven el uso de los recursos De manera equitativa También se están realizando inversiones financieras En apoyo a la biodiversidad Pero todo esto Sigue faltando Sigue quedando en falta Bueno, datos que podamos decir Que son para destacar Por ejemplo, en cuanto a bosques Que alrededor de 1.600 millones de personas Dependen de los bosques para su sustento Incluidos 70 millones de personas indígenas Comunidades indígenas Comunidades indígenas Comunidades aborígenes Los bosques albergan A más del 80% De todas las especies terrestres De animales Plantas Y de insectos también Entre 2010 y 2015 El mundo perdió 3.3 millones de hectáreas De áreas forestales Las mujeres rurales Las mujeres rurales Las mujeres rurales Pobres Dependen De esos recursos comunes Y obviamente se ven afectadas Por este agotamiento La desertificación Las tierras estériles Desiertas 2.600 millones de personas Dependen directamente de la agricultura Pero el 52% de la tierra Utilizada para la agricultura Se ve muy afectada Justamente por esa degradación del suelo La pérdida de estas tierras cultivables Estima que es en 30 a 35 veces La tasa histórica Debido que a la sequía A la desertificación Se pierden 12 millones de hectáreas Cada año En un año Podrían haberse cultivado 20 millones de toneladas De granos O sea El 74% de los pobres Son directamente afectados Por esta degradación del suelo De la tierra A nivel mundial ¡Qué bárbaro! Qué impresionante, ¿no? Estos datos A pesar de que Uno dice Son números Datos estadísticos Bueno, pero Son muy fuertes Por eso he llamado Únete Tengo un video Que nos dice Qué pasaría Cómo sería un mundo sin bosques Nos vemos Cómo sería un mundo sin bosques O sea Cómo sería un mundo sin bosques En un mundo sin ya Cómo sería un mundo sin bosques Y Cómo sería un mundo sin bosques Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuántas cosas, el 75% de los remedios revienen de ahí. Y bueno, también el hecho de que reducen o no reducen, minimizan el impacto de las tormentas, diferentes tipos de tormentas, la verdad que es para tenerlo bien presente, porque depende de nuestra vida eso. Vamos a darnos un respiro porque hoy me parece que está un poco denso el tema, pero es necesario hablarlo. Es necesario hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Cuando algo está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. ¿Sí? Y cuando algo está bien, aunque no lo haga nadie, sigue estando bien. Así que, está bueno que recordemos esto y está bueno que digamos las dos partes. para que, no por criticar solamente ni para quedarse en una queja crónica o en el negativismo o en todo malo. No, no, no. Es para llamar atención para que se mejore, para que no se siga haciendo, simplemente eso. Las cosas hay que hablarlas. Pero vamos a hacer un pequeño descansito y seguimos. Quiero agradecer a todos los que confiaron en nosotros, los que siguen confiando, a aquellos que nos siguen llamando y valoran nuestro trabajo. Yo sé que estamos en un momento que es complicado para todos, pero son familias trabajadoras de aquí de Iguazú que siguen apoyándonos con las publicidades. Gracias. Ok. Ferretería Gripalde, donde puedes encontrar los cositos, el pituto y todo lo que necesitas arreglar en tu casa. Roticería Bon Appetit, sabor irresistible. Pizzas, empanadas, hamburguesas, lomitos. Teléfono, 3757-526391, te lo llevamos a tu domicilio sin cargo, de martes a domingo de 19 a 030 horas. Roticería Bon Appetit, sabor irresistible. Frutos del sur, mayorista de frutas y verduras. Calidad al mejor precio. Incomparables ofertas en cebollas, papas, lechugas frescas, perejil, bananas, manzanas, tomates, ajíes y borrones de exportación. Zampaño a granel, el mejor pepino, peras y uvas encantadoras. Y los zampañitos, una locura. Frutos del sur, venta por mayor y menor. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 19 horas, horario corrido. Atendido por sus dueños. Frutos del sur, los peras en Soberanía Nacional y San Isidro. Barrio, zona industrial. Pegadito a Distribuidora Florencia. Abogado Iguazú. Derecho laboral. Tratamos indemnizaciones por desvíos o juicios ejecutivos. Nos encargamos de que pueda hacer valer sus títulos ejecutivos con rápidas demandas ejecutivas, en el que podrá cobrar el dinero que le corresponde. Recursos administrativos y cuestiones con la AFED. Harry Foss. Harry Foss. Buffet jurídico. Confíe su caso a nuestro equipo experimentado. Contáctenos para una evaluación de su gestión legal. Dirección. Ingeniero Gustavo Eppens, 233. Puerto Iguazú, Misiones. Com. Teléfono. 5403-757-420-990. Fax. 423-017. Distribuidora Florencia. Leche Baggio. Caja por 8 unidades, 350 pesos. Por 5 cajas, a 300 la caja. Gaseosa Seco. 6 unidades, de 2 litros y cuarto, a 225 pesos. Seco de 500 por 12, 225 pesos. Vino Vita Pack. Por 2 unidades, 530 pesos. Venga a distribuidora Florencia. La excelencia al mejor precio. Soberanía Nacional y San Isidro. Barrio Obrero, Puerto Iguazú. Teléfono 03-757-423-733. En Ferretería Aripaldi, te escucha. El cosito de España. ¿Eres pendorcho de Ornaya? El firulo es el que flota. ¿Recuerda el truto que le había mostrado? No sé cómo aplicarte ese cosito. El firulito del resorte. ¿Y el fruto? Gracias a todos. Me dicen, me siguen diciendo que sale cortando. Bueno, pero es el tema de internet. Luego vuelve a repetirse y sale enterito. Les comentaba, bueno, seguimos con nuestro tema de hoy. ¿Sí? Les decía que estuvimos viendo entonces el tema de la desertificación, el tema de bosques, la importancia de los bosques y de preservarlos justamente. La reforestación en este caso, muy importante. También vamos a hablar de la biodiversidad, que es lo que está afectando. Bueno, la caza furtiva y el tráfico ilícito de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para su conservación. Casi 7.000 especies de animales y plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 países. De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% ya está extinto. Y el 22% está en peligro de extinción. De las 8.000 especies de árboles, menos del 1% se han estudiado para darle un posible uso. Los peces proporcionan el 20% de las proteínas. Escuche bien. Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de personas. Solo 10 especies proporcionan alrededor del 30% de la pesca de captura marina. Y 10 especies proporcionan cerca del 50% de la protección acuícola. Más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo 3 cultivos de cereales, que es el arroz, el maíz y el trigo. Pero proporcionan el 60% de la digestión energética que necesita el cuerpo. Qué datos, ¿no? Yo tampoco no tenía conocimiento de esto. Pero sí me daba cuenta que, bueno, nosotros los argentinos por lo menos usamos mucho de los granos. Aproximadamente el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales, basados en plantas que son para la atención básica de la salud. Los microorganismos e invertebrados son clave para los servicios de los ecosistemas. Pero sus contribuciones todavía son poco conocidas, o raramente conocidas, ¿no? ¿Cuánto nos falta todavía por reconocer, por descubrir y por aprender? Volviendo a las metas del ODS-15, si vamos a hablar de metas, para el 2020 pensaban llegar a la meta de velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular, bosques, humedales, montañas y zonas áridas en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud, obviamente, de los acuerdos internacionales que fueron firmando. Para 2030, la meta es, desde el punto de vista de la ODS-15, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía, las inundaciones y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. También para el 2030, otra de las metas es velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de, obviamente, mejorar su capacidad de proporcionar beneficios que son esenciales para un desarrollo sostenible. Son todos puntos a lograr, a tener en cuenta y muchos lugares ya lo están haciendo. Así que, aquí tenemos que seguir con esas metas también. Desde nuestro espacio, desde nuestra ciudad, también se está haciendo un paso más por el logro de estos objetivos, siempre en concordancia con ellos. Por ejemplo, el trabajo ahora de programa de semillas, que se está haciendo en diferentes barrios. En la semana que viene vamos a tener más datos concretos sobre ese programa. La verdad, muchísima gente me escribió, está muy interesada, porque obviamente es muy importante tener una huerta en la casa, porque nos trae, digamos, un alivio a la economía familiar. El poder autosustentarse de determinados elementos que hacen a la canasta básica, digamos, o que hacen a tu canasta de cocina diaria, es muy importante. Y no hace falta gran cantidad de tierra, una gran extensión de tierra. Desde una maceta podés incluso plantar, así que es muy interesante, muy importante que la gente se sienta motivada y quieren, están todos preguntando cómo tengo que hacer, cómo se hace, cómo se gestiona. Bueno, va a haber cursos de capacitación, por lo que estuve formándome. Está muy bueno el programa, así que felicitaciones por eso. A todo el equipo municipal y a toda la gente de los barrios que se está acercando y se está tomando el compromiso de hacer esos cursos y, bueno, de trabajar la tierra, ¿verdad? Tenemos una tierra riquísima, somos tan bendecidos, que sería una picardía no aprovechar estos recursos que tenemos. Así que, tengo un video para compartir. Por ejemplo, miren ustedes, nosotros tenemos cantidad de tierra y una tierra fértil por demás, que en las veredas están creciendo los frutos. En mi vereda mismo, ahí está lleno, colgado todo, cuelga parece un arbolito de Navidad, es Burukuya. Creo que pronuncie bien, Burukuya. Y como eso, mi vecino que tiene plantas de banano, me trajo un montón. Tengo así un cacho de banano para hacer un montón de postres y cosas. Así voy a quedar, pero bueno. Pero tengo un video para compartir que nos muestra en lugares donde no tienen prácticamente espacio, porque son ciudades y ciudades grandes, o sea, conglomerados urbanos, y están con mucho interés en hacer su aporte también a la naturaleza. Porque ya han visto, a todos nos afecta. Así que hay un programa que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires que se está trabajando con niños. Y está muy bueno. Lo comparto y seguimos con nuestro programa. Nuestro planeta necesita un cambio. Desde las grandes ciudades vivimos indiferentes a los problemas ambientales. La educación ambiental es hoy un tema de interés central a nivel mundial y un eje de trabajo prioritario para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que, desde el Ministerio de Educación, creamos el programa Escuelas Verdes para fomentar el desarrollo sostenible a través de la educación ambiental. Trabajamos con alumnos, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos en escuelas y dependencias del ministerio. Centralizamos y potenciamos las acciones ambientales de las escuelas y promovemos nuevos proyectos que involucran a la comunidad educativa en la mejora del ambiente. El programa está formado por cuatro áreas que son los pilares de la sostenibilidad en la escuela. Eficiencia energética, energías renovables y cambio climático, salud ambiental y gestión integral de residuos. Promovemos el uso eficiente de la energía y el agua a través de la realización de acciones de capacitación, auditorías y monitoreo de consumo energético, identificando oportunidades de mejora. Medimos la huella de carbono de las escuelas y trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Construimos cubiertas verdes e implementamos proyectos pedagógicos en escuelas técnicas que concluyen en la generación de energías renovables. Promovemos la utilización de las tres R's, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en las escuelas, desarrollando planes integrales de gestión para la separación en origen y la recolección diferenciada. Promovemos la movilidad sustentable y la atención a problemáticas específicas en zonas con alto grado de vulnerabilidad socioambiental. contribuimos al desarrollo y construcción de huertas escolares. El programa Escuelas Verdes es una apuesta al futuro. Estamos seguros de que vamos por el camino correcto para generar un gran cambio. Bueno, es importante que por lo menos está en agenda y se está haciendo algo porque cuanto más grande es la ciudad, justamente mayor poder adquisitivo, mayor consumo, mayor generación de desechos y desperdicios. Así que, muy bueno que implementaran esto. Acá en Misiones, por ejemplo en Posadas, la capital, se está implementando un tema de separación de residuos y empezaron por dos barrios. Dentro de, sería Villa Salita y el microcentro, o sea dentro del casco urbano. Que es una prueba piloto porque después se piensa extender al resto de los barrios. Pero dio comienzo por ahí y ya es un, bueno es algo bueno. Así que, todo lo que se haga en beneficio del cuidado del medio ambiente, bienvenido sea. Espero les haya gustado el programa de hoy, viernes, último día de la semana. Y, que haya sido para, para disparador, ¿sí? Para generar una inquietud, una reflexión, quizá un cambio de hábitos. Sería muy bueno eso. Y está bueno que lo compartan también, que compartan estos videos. Yo voy a dejar, como siempre en el muro colgado, los links para que puedan volver a ver los videos o para que puedan compartirlos libremente. Todo lo que está en el muro se puede compartir. Es muy buena data, muy buena información. Que sirve para muchísimo, para compartir sobre todo con, con... en las redes, ¿vió? En las redes. Porque a través de las... Por ejemplo, ahora se está usando mucho en Instagram. Ahí también pueden compartir. Creo que tiene mucha llegada. Yo todavía no explore mucho por Instagram. Sí tengo un Instagram, pero... No me queda tiempo para, para tanto. Tengo de Twitter, Facebook, Instagram y, bueno, y Gmail creo y nada más. Y ahí ya está. Porque en realidad, a mí, se me complica un poco. Estoy un poco grande para aprender tanta cosa. Pero bueno, ustedes que los manejan bien, compartan. Es una forma de aportar. Es una forma de que se escuchen más voces, se multipliquen. ¿Sí? Y, como digo siempre, el conocimiento les da poder. Así que, si uno sabe cuáles son sus derechos, si uno sabe cuáles son sus obligaciones, si uno sabe cuáles pueden ser sus oportunidades, posibilidades, o sus nuevas herramientas, eso es poder. Así que, que tengan un bendecido fin de semana. Dios mediante, nos encontraremos nuevamente el lunes a las 17.30 horas, con un programa como el de hoy. Bendecido fin de semana. Gracias por estar. Les dejo un poco de... De... ¿Qué te pasa en Socotroco? ¿Lumbo Socotroco? Ok, ya. Ok. Gripaldi, te entiende. Enfrenta.